Gracias por seguir en sintonía con nosotros Loreny que me tienes mi amor Así es, gracias a todos ustedes porque siempre son fieles a nuestra sintonía Ya culminamos el programa de hoy Pero tenemos para finalizar un invitado muy especial ¿Verdad que si Bianca? Así es Loreny, lamentablemente llegamos al final de Escala TV Y despedimos con el género de Mbou El género que está acabando Con nosotros, Bubba Clan Sí, sí, pero déjalo que venga Que lo vas a pasar una vergüenza antes de todo el mundo Oye, estamos claros de ti Que tú eres justo en la esquina Y todo el mundo le llegó que tú no tienes nananina Estamos claros de ti Que tú eres justo en la esquina Y todo el mundo le llegó que tú no tienes nananina Así es Loreny, voy a la calle y va a estar cayendo preso Loco, es verdad que tú tenés Pagando tus chelitos y que papas el queso Loco, es verdad que tú tenés Haciendo bulto en el drink o 700 pesos Loco, es verdad que tú tenés Loco, es verdad que tú tenés Loco, es verdad que tú tenés Atención, atención Sí, usted, el de la mesa 3 Dos horas con una cerveza No me haga eso Recoja y váyase Bárbaro ¿Quiere la llave pa' que cierre? Tum, 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 tum Ve ese fronte que yo tengo tu expediente Deja de hacerle bulto a la gente Que tú eres fino y nada más como espagueti Y al final no liga ni un travesti Manito rueda que tú lo que te embulto Y yo metiendo mamonos que un pulpo Es más, se puede esperar que pa' venir pa'cao Te tuvo que empeñar tan que gan Manito rueda, 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 rueda Que tú lo que te embulto Manito rueda, 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 rueda Rueda, 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 rueda Que tú lo que te embulto Como claro de ti Que tú eres bulto en la esquina Y todo el mundo le llegó Que tú no tienes nananina Como claro de ti Que tú eres bulto en la esquina Y todo el mundo le llegó Que tú no tienes nananina Haciendo tío en la calle Va a estar cayendo preso Loco, es verdad que tú tenés Pagando tus chelitos Así que pa' bajar el queso Loco, es verdad que tú tenés Haciendo bulto en el drink O 700 pesos Loco, es verdad que tú tenés Loco, es verdad que tú tenés Loco, es verdad que tú tenés Y que tú eres lo mamón Te lo tumbas con eso Que tú sueltas pa' el peso Siempre pa' bajar el queso Las mujeres dicen que en el codo Tú tienes un yeso Y en el drink de propina No dejas ni 10 pesos Por eso es que nadie te hace coro Nunca tienes pa' el romo Y andas pidiendo maldó Ví coro, gente como tú No son bienvenida Aquí el que no nos aporta Ya tengo un toque de queso Que son las 11 de la noche De aquí a que lleguemos Como las 4 de la mañana Va a ver que hace no el saludo Haciendo bulto en el drink O 700 pesos Loco, es verdad que tú tenés Loco, es verdad que tú tenés Loco, es verdad que tú tenés Estamos claros de ti Que tú eres bulto en la esquina Y todo el mundo le llegó Que tú no tienes nananina Estamos claros de ti Que tú eres bulto en la esquina Y todo el mundo le llegó Que tú no tienes nananina G, Bubba Clan El chamaquito de la gente del clan Rayo Music Raimundo Rodríguez Rafa, que lo que Que el pie intenté me Y el que lo produce Déjame yo volver y a recordar a ellos Porque si se lo olvidó Que no andamos atrás de Visa Ya Torito Promotion Se encargó de eso Casi en New York Están link La esquina digital Y todos los DJs que apoyan Son míos Lo sentimos Si vas a la discoteca Con 700 pesos No hagas planes ni cocotes Porque te va guayá Como un yun yun Así que ruede rana Y haga su diligencia ¡Bálvaro! ¡Bálvaro!